¿El debate completo? Pues lo estuve por obligación, porque me invitaron para comentarlo. Ah, entonces te lo viste desde el principio hasta el final. Lo viste desde el principio hasta el final y me quedó la incógnita. Sí. ¿Qué pareja de moderadores ganó el debate? Raúl, te queremos, mira, te queremos. Te agradecemos que lo digas vos. Porque no puede haber tanta pareja de moderadores para cuatro... Es ridículo, la verdad es que fue una situación ridícula, es lamentable. Es un abuso, es un abuso. Y además me parece que eso le dio al debate una cosa de show off, de intento de espectacularidad, que le quitó... De por sí tenía debate prácticamente no hubo, le quitó seriedad, hubo muy poco debate. Y no hubo, ¿sabes lo que no hubo? Faltó tensión, mira. Claro. ¿Qué es lo que pasa? Sabiendo cuál es su situación respecto a la situación electoral. Sí. Entonces, ¿cuál es la situación de Horacio Rodríguez Garreta? Horacio Rodríguez Garreta es el actual jefe de gobierno que va por su reelección. Sí. Eso, en términos pugilísticos, sería, es el campeón que va a defender la corona. Sí. Nosotros son retadores. Claro. Bien. Lámenz es el principal retador. ¿Por qué? Porque es el que le puede arrebatar el cetro. Tombolini y el chico de la izquierda, Solanoes. Sí. No tienen chance. Y esa es la verdad. Están luchando por ver si meten un diputado más o un diputado menos en la ciudad o en la nación. Bien. Entonces, toda esa situación, Horacio Rodríguez Garreta está cerca de llegar al 50%, pero todavía no llega. Sí. Una situación complicada. ¿Por qué? Porque va un balotage con posiblemente Alberto Fernández ya presidente electo. Sí. Se repite la situación del 2003, donde Macri le gana y barra en primera vuelta, pero va el balotage, no le alcanza, va el balotage, y es Néstor Kirchner presidente electo ya porque se baja Carlos Menem. Sí. Y es Alberto Fernández jefe de gabinete en ese momento. Sí. Y en el balotage y barra le gana porque aprovecha todo el viento. Claro, viento a favor. Y viene a favor. Bueno, entonces, Larreta tiene que tener mucho cuidado y defender una posición complicada para él. Tenía todo muy bien aprendido y aparte lo recitaba rápidamente y ustedes se dieron cuenta que ocupaba el tiempo exacto. Hizo los cuatro, Raúl, me parece, ¿eh? Los cuatro tuvieron, de hecho, a Matías Lámez una de las cosas que le ha sobrado tiempo. Le ha sobrado tiempo, claro, exactamente. Y Solano lo que tiene es, el único discurso disruptivo era el de Solano. Sí. Los otros tres, en realidad, podían haberse puesto de acuerdo para elaborar un programa de gobierno común, digamos. Porque andaban todos más o menos, que era lo más fuerte que dijo Matías Lámez, es, bueno, acá se trata de las prioridades, Horacio, decime cuáles son tus prioridades. Sí. Porque es verdad, pueden tener un programa que en el conjunto de medidas sea parecido, pero hay que ver qué se hace primero, a qué se le da la importancia primero. Vos fíjate, Alberto, ¿qué eligió primero? Eligió la emergencia alimentaria. Sí. Resolvamos este tema porque es lo urgente. Sí, después vamos a lo demás, sí. Exactamente, la prioridad, estando ahí, ¿qué noté? Noté que Matías Lámez no era lo suficientemente desafiable. No, para nada. Tenía que haber arriesgado un poco más. Y tendría que, tal vez, Raúl, ¿no te parece que tendría que haber asociado más la figura de la RETA a la de Macri? Claro, como intentó Solano, digamos, Macri, el Fondo Monetario Internacional. Claro, sí, quedó. No lo hizo. No lo hizo. No lo hizo. Y le dejó pasar cosas a la RETA, digamos, pues que estuvo un poco generoso Matías Lámez, porque... Sí, lo que pasa es que su generosidad, su generosidad, perdón que te interrumpa, su generosidad le puede costar la cabeza, en realidad. Totalmente, pero, ¿sabes lo que pasa? Mirá, yo te voy a contar una anécdota. Hay en Netflix un documental que se llama Macron 200 días, creo. Sí. Cuando Macron entra en el ballotage, lo llama Obama por teléfono. Se ve ahí, digamos, se cuenta en el documental, y Obama le dice, Macron, salga y demuéstrele a los franceses que usted quiere ser presidente, que tiene ganas de ser presidente, porque la gente vota al que tiene ganas. Esa garra le faltó a Matías en el debate. Ahora, Timerman, acá Lili justamente decía, tal cosa le puede costar la cabeza. ¿Cuánto puede incidir un debate en la decisión de un votante? Nada. Me quiero más planificar. Me da cuenta la otra punta allá, la verdad. De verdad no incide, sin embargo, no hay un famoso estudio. ¿Quién es, Raúl? ¿Quién es el que transpiraba de los... Nixon? Nixon, Nixon, Nixon. Bueno, no hay una famosa... Kennedy había hecho acuerdos con los sindicatos de Chicago, digamos, el padre lo había ayudado muchísimo. Tenía una rosca demócrata muy grande. Sí. Y, digamos, era... Fue votado por muchos republicanos, Kennedy. No, Kennedy fue un caso especial en Estados Unidos, es lo mismo que Clinton, digamos. No dependen del debate. Pero es verdad que en ese debate Nixon transpiró muchísimo. Y no te parece, no te parece, Raúl... Pero pueden ver Frost vs. Nixon, ¿la vieron la película? Sí, claro. Frost vs. Buenísimo. A vos no te parece. Viste cuando se ve al final y dice, bueno, si el presidente lo dice, eso es ley. Sí. Y si está transpirado, porque se da cuenta que se metió en un berenjenal. Bueno, ese es Nixon, ese es Nixon. Pero ¿no te parece que el beso de Aguada a Mauricio en el debate del 2015 ayudó a construir lo que prioriza es el amor por su nueva mujer? Ese beso, mientras Ioli estaba parado de costado mirando y poco tiempo después se supo que se separaban, ¿no? Confirmando, ¿no te parece que esas imágenes impactan en los sentidos comunes de la ciudadanía que mira? Sí, impacta. Pero vos tenés que partir de una base. Tomá el público que mira el debate. Sí. En ese público vas a tener gente que ya tiene decidido a su voto por alguno de los candidatos, tiene decidido. Y esa persona, cuando le preguntás, cree que su candidato gana el debate. Yo te preguntaba. Y sí, yo le preguntaba a los que venían con Horacio, Rodríguez Larreta, a los que venían con Matías, a los que venían con Tom Bolino. Y yo digo, che, ¿cómo estuvo tu candidato? Estuvo formidable. Para mí ganó él. La gente ve ganador al que quiere, te das cuenta. Hay un problema que están de Horacio. Le creen cuando Horacio habla. Y los que gustan de Solano le creen cuando Solano habla. Ahora, Raúl, ¿cómo te va, Darío Villarroel? ¿Cómo andás? ¿Qué tal, Darío? ¿Cómo estás vos? Alberto hoy estuvo con Pepe Mujique. Cuando salió le preguntaron para qué sirven los debates. Y dijo que es para que los diarios hablen al otro día. ¿Compartís? También sirven para eso. También sirven para eso. Pero, digamos, ¿el debate para qué sirve? Primero, para que se afile el candidato. Digamos, el candidato se entrena normalmente para el debate. Segundo, para que los consultores tengan algo que hacer en una campaña. Es preparar al candidato para el debate. Está el coach, está el vestuarista, está el maquillador, está el foniatra, digamos. Eso es toda la respuesta en escena. Es verdad. Y sí, algo de eso hay. En general, vos me podés decir, fue brillante la campaña. La realidad de Macri fue un desastre. La realidad de Macri fue un desastre. Y esa es la verdad. La realidad de la política del gobierno fue un desastre. Entonces, Alberto apareció como la esperanza que podía revertir esa situación. De todo el espectro era la esperanza. Hubo una muy buena decisión de Cristina, una buena construcción de Alberto, pero fue ayudado por la realidad del Macri. Si Macri hubiera hecho un gobierno fantástico, hubiera construido 250.000 viviendas, Cristina podía haber elegido a Alberto y Alberto no ganaba. O sea, la realidad pesa mucho. La campaña pesa poco. Ahora, cuando está parejo, ahí la campaña tiene importancia. Claro, claro. Cuando está parejo. Bueno, eso fue... Pero acá hay 20 puntos de diferencia. ¿Cómo hacer? ¿Qué campaña podés hacer para... Los 20 puntos entre Alberto y Mauricio, pero no entre Larreta y Matías. Estamos hablando... Pero vos fijate... Justo tocas un tema que a mí me inquietó mucho. Vos fijate. Yo nunca lo había escuchado argumentar a Matías Lama. Y yo sigo la política. Mira, ¿cómo puede ser que nunca lo haya visto argumentar a favor de un argumento y que haya sido la primera vez en el debate? Sí. Hizo una campaña un poco tímida, Matías. Sí. Hizo una campaña de salida, matarse. Sí. Lo que está haciendo ahora Mauricio Macri, esos 30 días, 30 marchas en 30 ciudades, que no le va a mover el amperímetro, pero es lo que un candidato tiene que hacer. Tiene que salir a pelear los votos hasta el último voto, hasta el último minuto. Porque eso se lo debe a sus electores, a los que están con él. Sí. Aunque se olvide de verdad. Matías para mí tiene que salir a pelear más. Sí, no, en eso estamos todos de acuerdo. Creo que Matías es más fuerte y más combativa, sobre todo señalando la enorme cantidad de mentiras que Larreta dijo ayer con la más absoluta. Yo decía en Twitter, sin que se le mueva sus cejas, que son su característica. Es verdad. El pelo no va a ser más. Su característica. Como les dije yo, ojo con Horacio Rodríguez Larreta, no se trata solo de una cara bonita. Digamos, esos tipos que sabe hablar, sabe hacer campaña. Matías lo agarró en un punto, cuando fue el tema de la transparencia, que todo es público, es transparente, está en la página. Dijo no. Lástima que no me dijiste nunca nada cuando trabajabas conmigo. Sí, sí. Y ahí Matías estuvo muy bien cuando le dijo muy rápidamente. Pero en líneas generales fue de una enorme tibieza. Bueno, Raúl, ha sido un enorme placer conversar este rato con vos. Vamos a seguir los temas. Dale, dale, me encanta. Pero con cierta, en mi caso particular, debo confesar públicamente con cierta desilusión. Porque tan armadito todo, tan de niños repitiendo el 25 de mayo una mala escenografía escolar. Ni siquiera buena. Una mala escenografía escolar. Bueno, dale, dale, digamos, la chance de que, bueno, es la primera vez que se arma un debate en la ciudad. Sí. Digamos, indudablemente, tanto desde el punto de vista de la puesta de escena, como de la reglamentación del debate, como de la cantidad de gente que estuvieron moderando. Sí. Y eso va a tener que cambiar en el futuro. Pero bueno, aquel que se quiso interesar lo miró y si no se aburrió llegó hasta el final. Raúl, la última de mi parte, y me podés contestar por sí o por no. A mí me cuentan, Don Macri, yendo a varias ciudades. Y me parece que no es positiva en cuanto a su exposición en cada una de esas ciudades a medida que va avanzando por distintos lugares. No sé si tenés alguna información. No, pero se ve una situación muy extraña. Donde el presidente se está comportando como un candidato, y el candidato opositor se está comportando como un presidente. Digamos, yo fíjate que se reúne con la CGT a ver si se unifica, se reúne con la UIA para trabajar sobre un programa productivo, hace un plan de emergencia alimentaria. Son todas actividades de un gobernante. Mientras que el que tiene que gobernar está recorriendo el país de campaña. Bien, eso es así. Yo no creo que le sumen muchos votos a Macri, pero le fideliza los votos que tiene. Claro, claro, sí. Y yo creo que un candidato, si le interesa la política, ama a la política. La última pregunta, mira, todos te decimos que es la última. Desde el punto de vista de la política macrista. No estoy de acuerdo entre los casi cuatro años de gobierno. Es mucho más importante. Decidió hacer política sobre el final. No, pero además, ¿realmente vos creés que a Macri lo apasiona la política? Para nada. Ah, para nada. Creo que esto está haciendo para cumplir con un mandato. Raúl Zimmerman, analista y consultor político. Ustedes lo ven, lo escuchan y seguramente se divierten y aprenden escuchándolo. Gracias por compartir este rato con nosotros. Un abrazo grande. No, gracias a ustedes. Un buen fin de semana y mucho éxito. Si se dan los resultados, le voy a regalar una chalina. Muchas gracias. Muchas gracias. 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 Gracias.